Me dijeron el último que contara un chiste, así que subió un poco, pero... Me iba a poner a contar chistes de postres, pero mejor me quedo sobre mí. ¿De quién me espera que todo el tiempo lleve a saludar, acabado que ya no puedo amar? Sí, hay, de tanto que lo todo me pasé, pero... ...opos a la visita, a mi todo el tiempo decidí pasar a la visita, a mi todo el agua. No me esperé, a mi todo el tiempo, pero de aquí soy mujer, así que no te vas. Me tramo tu tiempo, no te goa, no te voy a hablar, miren todo esa fin semana que me quiero vivir, Que me doy un besito que estaba en la de tu lugar Me conozco que sincera, no te quiero Si soy un tonto, tonto, para qué Yo soy un trazo, ser, ser y de noche Para qué, yo me dejo, tonto, tonto, para qué Me deseo todo, pero nunca voy a dejar de ti Pero no sabes que siempre voy a estar en paz La noche sola, nunca vas a ir con el mar Me deseo, no tengo nada, no tengo nada Me está loco, no me está loco Me imagina que lo quiero entender Yo solo quiero la luna Yo solo quiero la luna Me deseo todo, nunca voy a dejar de ti Pero no tienes nada, no tienes nada Me deseo todo, nunca voy a dejar de ti Me deseo todo, nunca voy a dejar de ti Poco a mi me llevo a ese lugar, a mi mamá, a mi mamá, no puedo dar Y me pides, por el canto que pronto me casé, ni me seré, no me animo pa' nada Me dicen todo que no estamos en la vida, pero no sabes que es el secreto, voy a ir a ir a ir a ir Y hasta que so la mi cabeza, estoy muy canadien, en ese momento iluminado, no quiero dejar Y hasta el amor, en ese lugar, en esa vida, en ese momento iluminado, no quiero dejar Y yo solo quiero dar un sol al mar, que solo y yo no quiero saber Y yo solo quiero dar un sol al mar, que solo y yo no quiero dejar Un abrazo, todo lo de la verdad